¡No! ¿Oye? ¿Qué hace? ¿Cómo dice la señora? ¿Qué es la gana? ¿Ustedes tienen set? ¡No! ¿Querén el lavo? ¿Querén el lavo? Ok, mejor no, mejor vamos a terminar esto un día. Señor, el Padre, el Hijo del Espíritu está en la mía. En este momento acabamos, vamos a terminar el recorrido de los siete temas. La palabra a meditar es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a partir de hoy a dejar todo en las manos de Dios nuestro Padre, como lo hizo Jesús, y nos muestra su poder conforme a su palabra. Recuerden siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios nos da la fortaleza para vivir cada día, mostrando a Dios al mundo. Tal vez ustedes digan, ¿por qué esto nos regañó tanto? Nosotros teníamos, ustedes tenían que sentir la humillación, porque Jesús no agarró el Cristo, la cruz, y la agarró facilito. No, lo culparon, no le dieron. Cuando le iban a dar agua, ¿qué hicieron los soldados? Nada. No, cuando le dieron lo, que cuando la Verónica le iba a dar el... Se la tumbaron. Se la botaron, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros íbamos a tomar agua. Ahora, después de esta, vamos a hacerlo. Pero antes, tenemos que dedicarle a nuestra Madre del Cielo, nuestro Ángelo. Quiero decirles que vamos a entrar a saludar a Santísimo, salir, ser el Ángelo, y en ese momento vamos a tener, vamos a tener mucho descanso, ¿ok? Van a descansar cinco minutos. ¿En el Espíritu? En el Espíritu. ¿Qué son como media hora? Y aquí nos vamos a reunir para ver quiénes son los que van, los que no van a ir al valle, a seguirnos acompañando. Este, yo quiero saber quiénes son, ¿ok? Entonces, nos reunimos nuevamente aquí, vamos a pasar. Señores, recuerden, Padre, en tus manos, encomiendo. Bien, Esperen, Felipe. Comiendo. No, vamos, vamos. Muy bien, no, vamos. Estoy bien, no, voy. Muy bien, muy bien. Gracias.